qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal vídeo de reacción quinta jornada de la fase de grupos de la uefa champions league real madrid-nápoles así que vente conmigo dale a like y suscríbete que comenzamos vamos a ver el ambiente que tenemos previo al partido que tenemos aquí gente agrupada en la plaza de sagrados corazones mirad cómo se ve el santiago bernabéu ahora por la noche así que vamos a ver cómo llega el bus estamos esperando aquí en la plaza y mira toda la gente que hay ya hay en concha espina mirad qué locura y aún queda como media hora más o menos más toda la gente que estamos aquí en la plaza de sagrados corazones por donde baja el bus ya tenemos 11 saldrán looney carvajal álava bellingham creos rodrigo valverde danny ceballos brian rudiger y ferland mendí ahí viene el bus del nápoles no lo vamos a poder ver bien desde aquí pero ahí por ese lado de ahí bajando padre damián está bajando el bus del nápoles vamos a ver si lo podemos ver a ver a ver a ver ese ese es ya ha salido el m30 sí a ver porque viene otro creo son buses alquilados son buses alquilados están parados y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahí está ya va a bajar la rampa y claro ahí están ahí están ya vienen sí sí super despacio yo ya te digo que viene una preferora y todo el mundo callado mira un super despacito despacio y todo el mundo callado y todo el mundo callado como no te voy a querer usted campeón de europa una y otra vez vamos vamos que llega vamos vamos que llega vamos 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 bueno pues vamos a entrar ya han pasado los buses de ambos equipos del nápoles y del real madrid estamos aquí en el palco de honor a mí así tenemos ahí a josé luis sánchez el de la sexta ahí está así que vamos para el interior del santiago bernabéu salen los porteros del nápoles a los porteros del nápoles en estos precisos instantes en breve saldrán los porteros del real madrid por supuesto bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy real madrid-nápoles penúltimo partido de la fase de grupos de la uefa champions league de esta temporada 23-24 vamos a vivir un día más una nueva reacción un nuevo partido un nuevo partidazo así que vente conmigo y reaccionemos juntos salen los jugadores del nápoles todo el mundo silba todo el mundo les abuchea la presión la tienen que tener el bernabéu el madridismo tenemos que ser el jugador número 12 vamos lo que vamos a estar ahí viendo el partido y vamos a tener cerquita a los aficionados italianos saltan los jugadores del real madrid a calentar a calentar a calentar a calentar a calentar a calentar oh ¡Aquí es el Real Madrid! Un encuentro de ser amigurado con el suelo de Cielo de Francia. Así se forman las por Cisín y Mier, y por dentro de la Universidad de Génard, de Génard, de Génard y de Córdoba, de Génard. Estas son las a las que hacemos los equipos. Por el natales, número uno, Merenet. Por el tres, la natal. Número cinco, Juan Jesús. Con el de tres, la natal. Número de dieciocho, la natal. Con el de veinte, la natal. Número de veinte, la natal. Con el de dos, la natal. Número de sesenta, la natal. Con el de siete y siete, la natal. Y el número uno, la natal. Número nueve y tres, la natal. Y el número uno, la natal. Con el de nueve y cinco, Juan Jesús. Con el de nueve y cinco, Juan Jesús. Con el de nueve y cinco, Juan Jesús. ¡Número 22! ¡Feliz! ¡Con él! ¡Con él! ¡Número 22! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! Número número 8 Ahí Con el número 11 Con el número 8 Y con el número 1 ¡Mélica! ¡Sí! Número número 9 Número número 8 Mario Vamos a seguir Con el número 2 Niño K FORO Y con el número 1 ¡KELO! Hasta el número 1 ając a Su hora Ras сейчас ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirad cómo está el Bernabéu! Ahora suena el himno de la Champions, y es cuando sacarán las pancartas en el fondo sur. ¡Qué locura, qué locura! ¡Vaya ambientazo! Tifo, un camino a la gloria. ¡Vamos, que esto comience! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado a la contra! ¡Cuidado a la contra! ¡Vamos! 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 ¡No me la puedo creer! ¡Que ha sido gol al final! ¡Ha dado gol! ¡Vamos! ¡Vaya gol más raro! ¡Vamos! 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 ¡No se lee, careful! ¡Madrid! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Igual que el otro día. ¡Vaya volando! ¡Vamos, vamos! ¡Rodrigol! ¡Vamos, vamos! ¡Rodrigol! ¡Rodrigol! ¡Sí! ¡Rodrigol! 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 ¡Vamos, otra! ¡Vamos, que viene el segundo! ¡Vamos, que viene el segundo! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale! ¡Gran Madrid, ale! ¡Gran Madrid, ale! ¡Gran Madrid, ale! ¡Ale, 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 ale! Minuto 22, 2 a 1, vamos ganando ya, hemos cogido las riendas del partido, ha habido los primeros minutos un poco confusos, pero hemos vuelto a coger las riendas. ¡Vamos! ¡Vamos Rodri! ¡Valta Natate! ¡Valta Natate! La dejó en hospitalidad. ¡Valta Arby! ¡Valta! ¡Valta Natate! Cuidado que vienen, pero está Rudi, está Rudi. Mira, mira, mira cómo defiende. ¡Que grande Antonio! Se me ha quitado. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Macho! ¡Saca la tarjeta! No, 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 no. El brazo, el hombro. Levanta. ¡Eh! Se toca el pie, se toca el pie. Dime que estás bien, Jud. Dime que estás bien, Jud. Dime que estás bien, sin decirme que estás bien. Me está llorando, eh. Coño, cosme los hit, eh. Coño, cosme los hit, eh. ¡Fuera! 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 No, 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 no. Se ha lesionado, eh. No me lo puedo creer. No quiero ningún mundo lesionado. No hay dices que papá. Oye, la papá, que te enseña. Que me ya enseñó a mí. Me enseñó a Funny Nikki. Y le echaba a Dublías a dos. Creo que una vez lo más rave delante y al menos se me amyeahaba todo. Preocupación máxima, own. Después de todas las destinadas que tenemos, nos viene fatal, encima el jugador más determinante. Cuatro minutos hayan añadido. Fuera, fuera, fuera. Jude, ¿cómo estás? No te veo. Ah, estás ahí. Está apretando el... Está apretando el Nápoles ahora, en los últimos minutos, en el tiempo de descuento de la primera parte. Córner. Fuera, fuera, fuera. Espera. Digo, se meten en propio. Córner, Córner. Que no tire, que no tire, que no tire. Fuera. Fuera. Va a pitar ya. Va a pitar ya. Primera parte finalizada. Va a empezar la segunda parte. De momento Jude sigue en el campo. No hay cambios en el Real Madrid. Lo primero. Simeone. 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 Hemos salido dormidos tío. Los primeros segundos de la segunda parte. Vaya rechazo, eh. Hay que espabilar, eh. Hay que espabilar, tío No puede ser que los primeros segundos ¡Madrid! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Ey! ¡Quiere, quiere! ¡Joder! Se lo está agarrando ¡Oh, Ceballos! ¡Adiós, querido, hostia! ¡Vamos, Fede! ¡Eres un crack defendiendo! Pero el peligro no ha pasado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La contra! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Jan! ¿Cómo corre? ¿Va a ser la Ju? Es que ya ha venido todo el Napoles, tío Es que ha habido pelea, está intentando... separar y mediar Pero siguen las cosas calentitas ¡Vamos, caballos! ¡Y, los colores al margen de la CLI! ¡Vamos, Stew! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos,edly! ¡Vamos, collaboration! ¡Vamos, Choose! el primer remate con la frente fuera 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 otro madre mía tío esto no puede ser verdad esto no puede ser de verdad madre mía tío vamos otra vez otra vez deja de abrazar poste porque es lo tuyo madre mía era el pesado segundo cáncero en el de la grande Vaya minutitos, vaya minutitos que estamos teniendo de no tener nada de juego, minuto casi setenta, dos a dos, ha sido sacar a este hombre a Oshman, y ha cambiado el juego total del Napoles, eh, Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué dices? No hay nadie. Vaya penalti, hombre, eso es carga por la espalda, espalda de toda la vida, y encima la compra. Cometa ahora, eh. Ahora ha sido falta de abrir al Madrid, con la cita. Córner. Venga, que quiero un golito. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Al centro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me fastidies! ¡Pero qué hay que hacer para meter gol! ¡Vamos! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Cuidado con la contra! Porque tienen miedo de tirarnos. ¡Toma! ¡Hasta gol! ¡Gol! ¡Vaya a volar todo el hito, papá! ¡Vaya a volar todo el hito, papá! ¡Vaya a volar todo el hito, papá! ¡Gol! 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 He dado el ascazo desde el fuera del área. ¡Gol! 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 Cuidado que vuelven. A ver que el partido no ha acabado. Un minuto 85. No puede ser, eh. No, no, no. Cambio, cambio. Está pidiendo el cambio. Gracias por la vuestra atención. Madre mía, tío. Ha tenido un amago. Un amago de subirse los isquios o al cuadriceps. Y ha dicho, mejor quítame porque cuando se suben los isquios y cuando se suben los cuadriceps, ojito, cuidado, eh. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora tiene que levantar la cabeza. No puede bajarla porque si no va a seguir fallando. Tirado, saca la tarjeta. ¡Eso es! Se acaba de tirar como un campeón. Quería provocar el penalti. Lo que ha provocado ha sido una tarjeta amarilla. 10 minutos. Vamos a por el cuarto. ¡Gracias! 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 necesitas José ojito que el Napoli se está atacando mucho todavía quedan segundos hay que jugar hasta el final fuera, fuera, fuera no hay que dejar tirar fuera pita ya vamos, vamos a contra qué bien dásela a José Lu que la meta la meta es vamos 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 yo creo que va a sacar y va a pitar todavía quedan segundos venga hombre pita ya otro vamos vamos venga a ver si metemos el quinto a ver si da tiempo le ha dado en la tripa pobrecillo en la cara ostras que lleva ahí es el pelo hay algo en el suelo y es que es el pelo claro por eso le llamo María Fox o Camavinga no, Camavinga pero me parece que es un coste para tus caballos dale like y suscríbete primeros del mundo vamos gracias gracias